extraño pero cierto esta historia que les voy a contar es una leyenda sobre el perro negro una noche oscura de octubre de 1935 me encontraba en mi casa sola con mi hijita que tenía tan solo tres añitos y sus hermanitos de uno y cuatro años mi esposo había ido a querétaro donde debía arreglar unos asuntos de la empresa en la que trabajaba yo me encontraba en mi cuarto y la nena en el suyo cuando sonaron las doce campanas de la medianoche en la iglesia oía matildita mi hija que daba gritos de espanto unos gritos horripilantes y decía tana 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 al tiempo que señalaba la ventana horrorizada me despertaron sus gritos y corrí como loca a verla al cuarto donde dormían mis hijos tana 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 seguía diciendo y poniendo sus manitas sobre su cara pálida como la cera cuando estuvo más calmada y pudo hablar me dijo que vio a un enorme perro negro un perro muy horrible la miraba y le enseñaba los colmillos que se veían en su boca llena de espuma a los tres días de este sucedido murió su hermanito el más chiquito raulito estaba enfermo tenía una infección en los pulmones muy fea yo lo había llevado al doctor y al regresar a la casa lo acosté lo dejé al cuidado de mi madre y me fui a la farmacia a comprar la medicina prescrita al regresar el niño había muerto dos años después de la muerte de raulito en 1937 volvió a suceder lo mismo matilita volvió a ver al espantoso perro negro a la misma hora y en las mismas condiciones despertó una noche espantada vio por la ventana al perro gruñendo y viéndola con odio a los dos días murió mi mamá todos nos quedamos con mucho miedo miedo de que matilita volviera a ver al enorme perro negro que anunciaba la muerte de alguien de la familia luego supe por un amigo que es antropólogo que el perro es un animal psicopompe en la mitología occidental y en otras más que sirve de intermediario entre el mundo del más allá y los hombres es un guardias del infierno y muchos seres marinos adoptan la apariencia de grandes perros negros para anunciar la muerte o llevarse a las personas eso fue extraño pero cierto gracias por escuchar